... Hola de nuevo es nuestra sección de belleza y bienestar de la revista MIA. Esta semana vamos a hablar de escotes, porque quien no ha pensado ya en el vestido que se va a poner esa noche vieja o esa noche buena y quiere lucir un bonito escote. Porque no es fácil lucir un bonito escote, generalmente en la piel, alrededor del escote, de los hombros, incluso de la espalda, suelen acomodarse pequeñas imperfecciones, como son las manchas que atacan especialmente a esa zona, los pequeños palitos, espinillas, etc. Entonces yo os voy a dar unos consejos muy básicos para poder lucir un bonito escote estas fiestas. Primero de todo, como digo siempre, una buena esfoliación. La esfoliación nos prepara la piel para luego poder mantener un tratamiento posterior. ¿Cómo lo hacemos? Pues o bien encontramos una esfoliante cualquiera en el mercado, o lo hacemos en casa con un poquito de sal gorda cuando estemos en la ducha. Es la manera de quitarnos todas esas células muertas que generalmente tenemos en la zona. Después una buenísima hidratación. Esta hidratación debe consistir en una crema, un tratante o nutritiva, si tenemos la piel seca mejor nutritiva, o simplemente en un aceite, un aceite al baño, que generalmente para las pieles más cercas lo que hace es que protege, hace una película en toda la capa externa, en la epidermis, y nos protege durante toda la noche o todo el día que vayamos a ir a tener ese escote. Yo recomiendo para tener un bonito escote y dar esa sensación de jugosidad, de brillanteza a la piel, que podemos mezclar nuestra crema habitual de cuerpo, que es la que nos ponemos habitualmente después de la ducha, podemos mezclarla con un poquito de aceite y un poquito de maquillaje que tenga ciertos destellos, que no es un maquillaje mate y que solemos utilizar para el rostro, sino un maquillaje que tenga pallets o destellos plateados o dorados, de esta manera hacemos una especie de mezcla mágica, que sería la crema, el aceite, que puede ser aceite de oliva normal que usamos para la cocina, y un maquillaje, como digo, que tenga ciertos destellos o ciertos puntos. Todo ello lo mezclamos bien y nos lo aplicamos en el cuerpo, además de hidratar, nos va a dar esa sensación de brillante, esa sensación de jugosidad, esa sensación de juventud a la piel. Para las personas que a lo mejor no quieran sentirse un poco pregosas, o les dé miedo a lo mejor luego poner su vestido y que se pueda manchar, que no va a suceder, pero bueno, yo entiendo que puede pasar, pues entonces lo que deberíamos hacer es, el maquillaje que utilizamos para el rostro deberíamos de aplicárnoslo también en toda la zona del escote y de los hombros. Pero, y repito, sería bueno, en vez de elegir el maquillaje que usamos habitualmente, elegir un maquillaje que sea un poco brillante, un poco atrevido, porque en estas fiestas también debemos de permitirnos ciertos lujos. Debemos tener cuidado también con la espalda, si vemos que tiene un amplio escote en la espalda, pues con la ayuda de una amiga, ayuda de nuestra pareja, ayuda de nuestros maridos, de quien sea, que nos ayude un poco a aplicarnoslo también por la espalda, porque quedaría muy feo de repente verse todo el escote perfectamente maquillaje, perfectamente bonito, y luego la espalda que quedará así como diferente, ¿no? Y yo creo que este ha sido nuestro consejo de esta semana. Os animo a que lo probéis todas.